¡Aplausos! Desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Amara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. La Voz de la Misericordia presenta... ...el programa radial Firmes en la Fe, con Natibel Carrullo y Yasmín Cristalino. ¡Aplausos! 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 Manuel Ortega y aquí me acompaña siempre Jazmín Cristalino y en este programa Firmes en la Fe hoy le traemos bastante un tema interesante siempre como todos los viernes damos tips que nos pueden ayudar en nuestro recorrer de nuestra vida cristiana bueno también en la producción general está nuestro amigo Humberto Orozco en el servicio multimedia nuestro hermano Manuel Ortega en la dirección de la emisora Magister Norelis Fuenmayor y todos bajo la dirección general del Espíritu Santo bueno mi hermano cuando ya son las 7 y 9 de la noche les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 0412-102 7530 y nos ponemos entonces a escuchar lo que hoy el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor quiere que quede en cada uno de nuestros corazones así es bueno y también tenemos le recordamos que tenemos una página web www.lavozdelamisericordia.fm.b ve así ve de Venezuela ve de Venezuela así es bueno en nada ninguna jornada podemos empezar nosotros sin ponernos en las manos de Dios del Espíritu Santo que nos guíe que guíe nuestros corazones que guíe nuestra mente que nos llene de sabiduría de amor y de paciencia para todos ustedes entonces iniciamos este programa con la oración ¿verdad Yasmín? si señor nos invocamos al Espíritu Santo para que él sea nuestro guía para que él dirija este programa y llegue al corazón de todas las personas que hoy se disponen a escuchar este nuestro programa y a verlo por las diferentes redes sociales en las que hoy nos encontramos a disposición también de ustedes así decimos ven Espíritu Santo y desciende sobre nosotros como sobre la reina de los apóstoles en la casa de Nazaret ven el nuevo Pentecostés enciende en la acción católica el amor del prójimo prende el celo por el reino de Cristo haznos decididos y obedientes a tus inspiraciones en comunión con nuestros pastores danos asesores dirigentes y militantes santos multiplica las filas de la acción católica amén viva Cristo Rey y su amor sea nuestra ley María Reina de los apóstoles ruega por nosotros y escuchamos una linda alabanza invocando al Espíritu Santo un toque de ti es todo lo que anhelo un toque de ti es todo lo que quiero un toque de ti es todo lo que anhelo un toque de ti es todo lo que quiero derrama tu unción en mi corazón llena el vacío de mi vida Señor Señor, derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor. Un toque de ti, Señor, es todo lo que anhelo. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor. Señor, derrama tu unción en mi corazón. Llena el vacío de mi vida, Señor. Llena el vacío de mi vida, Señor. Viviendo nuestra fe. Y nuestro tema de hoy, la fe es obediencia. Y un tema muy, muy, muy sentido, muy polémico. Pero bueno, nosotros vamos hoy a hacerle una introducción, como todos los viernes, al tema para que ustedes ya tengan, se adentren a lo que es el tema. Vayan preparando la Biblia para cuando entremos al otro segmento, ya ustedes saben que utilizamos la Biblia. Nosotros le damos la cita y ustedes buscan en la Biblia esas citas y vamos a responder las preguntas. Pero ahorita vamos a hacerle una introducción al tema de hoy, que es la fe es obediencia. Cuando San Pablo en su carta habla de mi evangelio o el evangelio que yo le he anunciado, que no es otro que el de Cristo crucificado, muerto y resucitado, es necesario recordar que los cuatro evangelios aún no están escritos. En esas cartas de Pablo, particularmente romanos y gálatas, encontramos lo esencial de su mentalidad, de su pensamiento y de su comprensión en relación de Cristo. Los grandes temas que aparecen recurrentes son como una columna vertebral donde se sustenta el tratamiento de la caucística que el apóstol resuelve en sus cartas. Tomemos en este tema uno de los conceptos fundamentales que Pablo predicó con empeño, la fe. Creer es diferente de tener fe. Se puede creer en Dios y no tener fe. Para Pablo, el que tiene fe es el que acepta, abraza, acoge y con todo su ser, la iniciativa salvadora de Cristo que Cristo ofrece. Este va mucho más allá de aceptar un conocimiento, una razón, por muy buena que sea, en un nivel puramente intelectual, porque implica a todo el ser. Se hace necesario actuar y vivir en consecuencia, es decir, rendirle al Señor la obediencia de la fe. Este concepto de fe, como lo entiende Pablo, está en completa consonancia con la fe del Maestro que encontramos en los Evangelios. Revisemos tres casos, Mateo 21, del 28 al 31, el caso de la parábola de los dos hijos a quienes el padre les pide ir a trabajar a su viña. Así mismo tenemos otro ejemplo en Mateo 8, en su capítulo 5, versículo 13, donde dice, La curación del criado del centurión, quien se acerca a Jesús porque cree que puede sanar a su criado, y ante la propuesta de Jesús, yo iré a sanarlo, tenemos la respuesta convencida y confiada de la fe, que mereció un milagro y hasta un reconocimiento. Así mismo en Lucas 8, en su capítulo, versículo 21, al anuncio que le hacen a Jesús de que lo busca su familia, Él respondió, Para Pablo llegar a la fe, pasa por la revelación, Y ésta se da por la palabra, por un encuentro personal con Cristo Jesús. O también, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. En su teología y predicación, Pablo enseña que la fe y obediencia son inseparables, e incluso son términos intercambiables. Para el mundo judío de la época, la mentalidad dominante era el cumplimiento de la ley. Si cumplías la ley, te salvabas. El aspecto retributivo era muy marcado. Todo lo que acontecía se explicaba como bendición o maldición, en razón del cumplimiento o no de la ley. Por eso, para Pablo, que provenía de ese contexto, resultaba esencial predicar que es Dios quien soberanamente, por su gracia, toma la iniciativa y tiene el poder de salvarnos. ¿Y qué espera Él de nosotros? La respuesta, obviamente, la fe. Fe en Cristo, que es una frase de Pablo, para significar que la justicia de Dios es superior a la ley. Expresa la intimidad de unión a la que somos llamados por Cristo, para poder ser hijos de Dios y ser transformados en hombres nuevos. Y así damos terminada estructura, donde tratamos de hacer un abreboca, una introducción a lo que hoy va a ser el tema a tratar, que tiene que ver con la fe y la obediencia. Y muy relacionado con el título de nuestro programa, firmes en la fe. Y nuestro lema, la acción católica, es fuertes en la fe. Basado también en esa... Obediencia a la que estamos llamados a hacer, ¿no? Exactamente. Cuando decimos que sí al Señor, debe ser un sí lleno de compromiso, lleno de fuerza, de que el Espíritu Santo nos guíe, para que podamos entonces nosotros tener esa coherencia entre el hacer y el decir. Entre la fe que tenemos y lo que hacemos. Y lo que hacemos. Así mismo es. Bueno, escuchamos una linda alabanza que nos coloca aquí nuestro amigo Manuel Ortega. Contigo, 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 lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me continuo yo contigo. Me dejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo, sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me continuo yo contigo. Me dejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo. Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, tú me voy, yo me voy pa'l cielo, tú me voy, tú me voy pa'l cielo. Y yo, y yo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo, tú me voy, yo me voy pa'l cielo, tú me voy, yo me voy pa'l cielo. Y yo, y yo, contigo, contigo veo las flores, el mundo de mil colores, poemas en mi canción. Contigo, contigo, mi tonto es risa El tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol Solo tú sabes que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me continuo yo contigo Me llevo hasta el infinito y me voy para el cielo Sabes bien que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me continuo yo contigo Me llevo hasta el infinito y me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo, iré, iré Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo, iré, iré Contigo me traigo todo lo que es amor, encuentro el camino, encuentro la dirección Sé que solo quiero estar en mi parte de ti, no puedo temerse al humanecer Pienso en todo lo que significa maldito, toda mi vida para durarte Yo puedo sentirse en cada reloj del sol, dame de tu calor, toma tu bello, control Solo tú sabes que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me continuo yo contigo Me llevo hasta el infinito y me voy para el cielo Y sabes bien que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me continuo yo contigo Me llevo hasta el infinito y me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Estás escuchando el programa radial, firmes en la fe Bueno mi querida audiencia, es el momento entonces de tomar la Biblia Vamos a tomar la Biblia, van a ubicar en sus Biblias Unas lecturas entre ellas, el Evangelio según San Mateo Vamos a leer el Evangelio de Gálatas El libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas Y Hebreos Todas esas lecturas las vamos a hacer Y vamos a responder unas preguntas Pero de acuerdo a lo que dice el texto bíblico Vamos a hacer la lectura, ustedes vayan ubicándose ya Y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna respuesta Bueno, estamos dispuestos a escuchar sus respuestas Vamos a comenzar a leer la primera lectura que es el Evangelio según San Mateo No bastará con decirme Señor, Señor Para entrar en el reino de los cielos Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo Aquel día muchos me dirán Señor, Señor Hemos hablado en tu nombre Y en tu nombre hemos expulsado demonios Y realizado muchos milagros Entonces yo les diré claramente Nunca les conocí Aléjense de mí ustedes que hacen el mal Si uno escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Dirá de él Aquí tienen al hombre sabio y prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Y se arrojaron contra aquella casa Pero la casa no se derrumbó Y todo fue un gran desastre Y todo fue un gran desastre Palabra del Señor Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley Quiere decir que Cristo murió inútilmente Bueno de la misma carta a los gálatas Pues nos pasamos ahora al versículo 5 El mismo capítulo 3 Dice Cuando Dios reparte los dones del espíritu Y obra milagros entre ustedes ¿Qué tiene que ver con la ley? No será más bien porque ha acogido la fe Acuérdense de Abraham Creyó a Dios que se lo tomó en cuenta Y lo consideró un justo Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe Son hijos de Abraham La escritura anticipó que Dios daría a los paganos La verdadera rectitud por el camino de la fe Por eso Abraham recibió esa promesa La bendición pasará de ti a todas las naciones Así los que entran por la fe recibirán La bendición junto con los creyentes a Abraham Palabra de Dios Y ahora vamos Señor Continuamos con la primera carta de Pablo a los gálatas En su capítulo 3 versículos 23 al 29 Hasta que no llegaran los tiempos de la fe La ley nos guardaba bajo llave A la espera de la fe que se iba a revelar La ley nos conducía al maestro A Cristo Para que creyéramos y así fuéramos justos Pero al llegar la fe Ya no obedecemos a los que nos llevaba al maestro Ustedes están en Cristo Jesús Y todos son hijos de Dios Gracias a la fe Todos se han revestido de Cristo Pues todos fueron entregados a Cristo Por el bautismo Ya no hay diferencia entre judío y griego Entre esclavo y hombre libre Ya no se hace diferencia entre hombre y mujer Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús Y si ustedes son de Cristo También son descendencia de Abraham Y herederos de la promesa Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno y seguimos con los hechos de los apóstoles En su capítulo 10 Del versículo 32 al 39 Envían mensajeros a Yopé Y a buscar a Simón Llamado Pedro Que se hospeda en casa del cultidor Simón Junto al mar Te mandé a buscar enseguida Y tú has venido La amabilidad de Tú has tenido la amabilidad de venir Ahora estamos todos aquí En la presencia de Dios Dispuestos a escuchar todo lo que el Señor Te ha ordenado Entonces Pedro tomó la palabra y dijo Verdaderamente reconozco que Dios No hace diferencia entre las personas En toda nación Mira con benevolencia al que teme a Dios Y practica la justicia Ahora bien Dios ha enviado Su palabra A los israelistas Dándoles un mensaje de paz Por medio de Jesús el Mesías Que también es el Señor de todos Ustedes ya saben Lo que ha sucedido En todo el país judío Comenzando por Galilea Después del bautismo Que predicó Juan Jesús de Nazaret Fue consagrado por Dios Que le dio Espíritu Santo y poder Y como Dios Estaba con él Pasó haciendo el bien Y sanando a los oprimidos Por el diablo Nosotros somos testigos De todo lo que hizo En el país de los judíos Y en la misma Jerusalén Al final lo mataron Colgándolo de un madero Palabra Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno entonces ahora si Vamos a responder Mirando estos textos bíblicos Unas preguntas Que hemos traído para ustedes Que nos traen una enseñanza Nos enseñan a escurriñar Lo que dice la palabra Y lo que papá Dios Nos quiere decir A través de las lecturas Bíblicas Entonces la primera pregunta dice ¿Cómo entendemos Esta afirmación del Señor? Y que implica O sea la afirmación De la fe pues ¿Qué significan Las interrogantes Que le hacen al Señor? ¿Y quién es el hombre prudente? Hay tres preguntas en una Si Nati Yéndonos a la palabra En su versículo 24 Donde dice ¿Cómo entendemos Esta afirmación del Señor? ¿Qué implica? ¿Qué significan Las interrogantes Que le hacen al Señor? ¿Quién es el hombre prudente? Todo se resume En el versículo 24 Esta respuesta Donde dice el Jesús Que si uno escucha Estas palabras mías Y las pone en práctica Dirán de él Aquí tienen al hombre Sabio y prudente Que edificó Su casa sobre roca Entonces con este versículo Estamos dando respuesta A esas tres preguntas Porque tenemos que entender Que el Señor se refiere A mí No me llamen Señor y Señor Porque yo no los conozco Si ustedes nunca pusieron En práctica mi palabra Asimismo nos dice el versículo Que el hombre prudente Es aquel que la escuchó Y que sí la puso por obra Ese es el hombre prudente Entonces esas interrogantes Significan Las personas Que no Escucharon Que no Obedecieron al Señor Que no Fueron coherentes Con su fe Y su trabajo Porque Señor Pero si yo fui Señor si yo estaba en iglesia Pero no lo hicieron Con fe No lo hicieron por amor Como Dios manda Y entonces El Señor es muy claro Y les dice No los conozco Porque O escucharon mi palabra Pero no la pusieron por obra Entonces Él Más abajo En los otros versículos Lo explica a través de parábolas Donde dice Que Que el granito Que cayó Cayó la lluvia Y Desordenó Lo del río Sopró viento Y arrojó Contra aquella Casa Pero la casa Como estaba Tenía buenos cimientos Y era de roca No se No se No se la llevó Ni el viento Ni la lluvia Ni nada de eso Pero aquellas Aquellas otras Edificaciones Que las Las hicieron No las hicieron Con buena base Llegó el viento Llegó Y se las llevó Entonces Esa parábola O sea Él trata De lo que dice Antes Lo que dice En el versículo 24 Que nos está ahí Diciendo Yasmín Él lo trata De hacer más Para que lo entienda Para que lo entienda Ser más Más pedagogo Se lo quiso Explicar a través De parábolas De parábolas Como siempre De que entendieran De que no solamente El que dice Voy a seguir al Señor Basta Sino que tenemos Que seguirlo Con compromiso Con amor Tenemos que Que seguirlo Con fe O sea Creer Pero tener fe De que lo que Él nos dice Y nos promete Es una realidad Porque Él vino Para salvarnos Eso es lo que Él quiere De todos nosotros Que nos salvemos Exactamente Entonces bueno Ya con esto Podemos pasar A la A la pregunta Número dos Ya cuando son Las siete Y treinta y siete Minutos de la noche Bueno Y la segunda Pregunta Ya clarito Nos envía Al libro De Gálatas Porque antes Nosotros hacíamos Estas preguntas Y teníamos Que escurriñar Y ver En que En que texto Bíblico Se encontraba La respuesta Pero bueno Hoy la pregunta Es muy explícita Dice Según Los siguientes textos Como vive Pablo Que cosas Les recarca A los Gálatas Que interpretación Hace el apóstol De la escritura De Abraham Y como relaciona La ley Y la fe Con ¿Cuál idea Cierra? Ajá Ahí vemos Nati Como en su Versículo 20 Como vive Pablo Y él dice Ya no vivo yo Es Cristo Quien vive en mí Todo lo vivo En lo humano Todo lo que vivo En lo humano Lo vivo Con la fe En el Hijo De Dios Que me amó Y se entregó Por mí Así vive Pablo Con esa fe Ardiente Viva Y cuando Seguimos allí Con las otras Preguntas Que dice Que interpreta Que interpreta Hace el apóstol De la escritura De Abraham Y de Abraham Bueno Él nos da a entender Que antes De que llegara Cristo Se fue preparando El camino Para recibir Al que verdaderamente Nos venía a salvar Entonces Esa interpretación Él la hace Porque en ese momento Existiera la ley La ley Nos preservaba La ley Nos guiaba El camino Que teníamos Que tenían ellos Que caminar En ese momento Esperando A la verdadera salvación Que es Jesús Que es en quien Tenemos que tener la fe Entonces Es así como interpreta Este apóstol A la escritura Y a Abraham De que cuando Abraham Estaba en la ley Pero se hablaba De que venía El que tenía que venir Que era el Salvador Que era Cristo Por eso es que Relaciona La ley Con la fe Porque en ese momento La ley nunca Es la que nos va a salvar Que nos va a salvar Es Cristo Y esto lo hemos comentado En otros programas También Este Que hemos dicho Que Lo que sale De tu corazón Las obras de misericordia Que tú puedas hacer Es lo que te va a salvar Siempre y cuando Lo hagas por amor Y con mucha fe Que nos está diciendo Ahora Pablo Que tenemos que hacerlo Con fe Que la fe Tenemos que tenerla Puesta en quien En Cristo Claro Y Y siguiendo Escurriendo la palabra También tenemos que Entendernos Que Abraham Es el padre De la fe Porque no a cualquiera Que le diga Que lleve a un monte Y agarre Un 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 arma En ese momento Un arma Malanca Un Como se le decía Un machete Pues Y mate a su hijo Y él lo hace Porque se lo está diciendo Porque se lo está diciendo Dios Y la fe Es obediencia Él estaba siendo obediente ¿No? Claro Era una prueba Muy fuerte Por eso es que Por eso es que Abraham Natibel Es el padre De la fe Y dice allí El versículo Mira Claro Y por eso es que Pablo lo cita Dice que Quienes toman el camino De la fe Son hijos de Abraham Son hijos de Abraham Tuvo una fe grandísima Cuando él no dudó En hacer En la obedecer En obedecer En obedecer Lo que Dios le estaba diciendo ¿Y por qué obedeció? Porque tenía fe Creía En que lo que Dios Estaba disponiendo Era lo correcto Así porque Estaba pidiendo O sea Él entregó todo Hasta a su hijo A Jesús Por fe Por amor Claro Fue obediente O sea Él fue Él buscaba Bueno ¿Cuál es el cordero? Cuando le dice Es tu hijo Y bueno Le dijo Es tu hijo Y con el dolor De su corazón Con el dolor De su alma Pero estaba siendo Obediente A lo que A lo que Dios Le estaba diciendo Claro Ajá Este Es tu verdad Respuesta A la palabra Que dice El arte También Como relaciona La ley Y la fe Pablo Con la obediencia Que tuvo Abraham Este En obedecer A lo que El mandato Que Dios Le estaba diciendo En ese momento Y cuál Y cuál La idea Que cierra Bueno Así Los que entran Por la fe Reciben la bendición Junto con Los creyentes De Abraham Ahí cierra Ahí cierra Esa idea Esa idea Sabe que Todos los que Tenemos fe Somos hijos De Abraham Ahí cierra Esa idea En esa enseñanza Que Pablo Le hace En la carta A los Gálatas Nos vamos A la tercera Pregunta La tercera Pregunta Dice Según los textos Siguiente Cómo vive Pablo Y qué cosas Les recarga A los Gálatas Que interpretan Ya va Un momento Se me Se me Se me Se me Se me La pregunta Aquí Esta Ya Aquí Allí Allí No la otra La otra La otra Aquí está Aquí está Ajá Cuáles Otras cosas Aprendemos De la fe En el texto De la carta A los Hebreos Bueno Cuando nos vamos A la carta A los Hebreos Dice que Además de todo esto Lo que ya venimos Hablando También No hay Diferencia De personas En el 34 Dice Entonces Pedro tomó La palabra Y dijo Verdaderamente Reconozco Que Dios No hace Diferencia Entre las Personas Es decir Que sean Judíos Sean Esclavos Sean Samaritanos Sean Negros Sean blancos No hay Diferencia Sino que Lo que nos va A unir Es la fe En Cristo Y que eso Es lo que quiere Eso es lo que busca La iglesia La unión La unidad De que todos Seamos uno Como estuvimos Hablando En el Programa pasado En ese cuerpo Místico Donde la cabeza Es Cristo Entonces Aquí nos lo repite Pablo Que Dios No hace Diferencia De personas Que todos Somos uno Y que por Nuestros frutos Nos conocerán Así es Bueno Entonces Nos vamos A escuchar Una Una lindísima Alabanza Aquí con Nuestro hermano Manuel Que hoy lo tenemos De operador Quiero cantarle Al que me da la luz De mi corazón Quiero dar Gracias Porque puedo Respirar Porque tengo Vida Porque tengo Vida Quiero que tú sepas Que sin ti No puedo más Mi mente se vuelve loca Si tú no estás Ando buscando de todos Y voy a llenar Este vacío de mi alma Cuando tú no estás Quiero adorar Quiero adorar Quiero toda mi vida Entregar Todo lo que respire Alabe al Señor Si puedes levantar Tus manos Levántalas a Él Todo lo que respire Alabe al Señor Si puedes levantar Tus manos Levántalas a Él Y quiero entregarte Mi vida Señor Este es el día Del Señor En el que puedes alegrar Pues tienes tantos motivos Si tú te puedes mover Y también puedes bailar Es porque Él lo ha permitido Quiero que tú sepas Que sin ti No puedo más Mi mente se vuelve loca Si tú no estás Ando buscando de todos Sin poder llenar Este vacío de mi alma Cuando tú no estás Y te quiero adorar Quiero toda mi vida Entregar Y moviéndose para el Señor Entregarme mi vida Todo lo que respire Alabe al Señor Si puedes levantar Tus manos Levántalas a Él Todo lo que respire Alabe al Señor Si puedes levantar Tus manos Levántalas a Él Todo lo que respire Alabe al Señor Si puedes levantar Tus manos Levántalas a Él Todo lo que respire Alabe al Señor Si puedes levantar Tus manos Levántalas a Él A la luz de la palabra Miremos nuestra vida Bueno, hoy ya cierra la Biblia Ya cierra la Biblia y vamos a una pregunta Que tenemos una solita pregunta que tenemos Miremos nuestra vida Y bueno, con todo este tema que hemos venido hablando De lo que es la fe Vamos a responder esta pregunta que dice ¿Cómo es la fe que tenemos? ¿En verdad se manifiesta como enseña Pablo? Bueno, yo creo que si se manifiesta la fe Como nos la enseña Pablo En unas partes En otras partes es una fe débil En una fe sin raíces, sin sedimientos Que nos llevan a ser fuertes, a ser firmes Hay cosas que nos hablan, que nos dicen Que debilitan nuestros momentos Que tenemos que manifestar Que tenemos bastante fe Que somos firmes ¿Verdad, Yasmín? Así es Y que tenemos que entendernos Y es lo que hoy queremos Dejarles bien claro Y transmitirles Que si hablamos de fe Tenemos que ligarla Tiene que estar unida a la obediencia Que no basta solamente con creer Sino que tenemos que ser más profundos Tenemos que tener fe Porque la fe muchas veces Depende de algunos dogmas Que no podemos entender Que de pronto humanamente Son cosas inexplicables Son el misterio divino Pero que el Señor no nos dice Que nosotros creemos y obedecemos Muchas personas necesitan tener respuestas A muchas cosas científicas Para poder creer Para poder entender Aquí cuando el Señor nos llama Y cuando estamos en su camino Lo que tenemos es que amar La fe es amor también Obedecer al Señor como lo hizo Abraham Y examinarnos nosotros mismos Ir a nuestra conciencia Preguntarnos De verdad yo actúo de esta manera Y si no lo estamos haciendo Pedirle al Espíritu Santo Que nos dé esa fuerza Que nos dé esa gracia De poder ser De que eso es un don Que el Espíritu Santo nos da Y que podamos ser cada día Personas con una fe más fuerte Que vengan esos huracanes Que vengan esos vientos Y que esa casa no se caiga Como dice la palabra Que esté bien sedimentado Que ese corazón esté firme Firmes en la fe Y que nosotros podamos ser Testimonios De todas esas maravillas Que el Señor nos pide Si esos momentos que decimos De que no está la casa Bien sedimentada Es cuando nos vengan momentos De enfermedades De tinieblas De las pruebas Cuando nos tocan las pruebas Nosotros debemos No debe empañar nada Nuestra fe Tener esa fe Firme como la tuvo Abraham En un momento tan difícil Cuando tenía que sacrificar A su hijo Pues ese ejemplo Lo debemos tener Nosotros siempre Bueno Manuel Vamos a escuchar Una linda alabanza Que nos adentre más A lo que es la fe La fe en Cristo ¡Suscríbete al canal! Ya he llorado Todo lo que debí llorar Ya he esperado Todo lo que debí esperar No más promesas Que arropan la desilusión La boca dice Lo que lleva el corazón Mis esperanzas No les pondré en fantasías Siempre que quise Llegó la melancolía El sol con fría Cuando tiene de tu luz No quiero nada Nada que no seas tú Nada que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, 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 nada Estoy cansada De mil trescientas dos mentiras Aquí te imploro Que no te salgas de mi vida Si estoy contigo No necesito nada más Si estás pormigo ¿Quién me pudiera faltar? Señor, perdona Aquellos que hablan de mí Ya mis palabras Son todas solo para ti Mis ojos brillan Cuando tienen de tu luz No quiero nada Nada, nada, nada Que no seas tú Nada, nada Que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, nada, nada Ya, nada Que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú No, no, no quiero a nadie Quiero ser tú Acontecer Católico Bueno, sí, tenemos en este Acontecer Católico, bueno, estamos de fiestas patronales Y queremos contarles a ustedes, decirles los días, lo que haremos cada día ¿Qué hará San Rafael? ¿Para dónde visitará San Rafael todos los días? Por lo menos hoy viernes, Memoria de San Jerónimo Visitó la imagen al Hospital San Rafael y al Cuerpo de Bomberos Mañana, sexta, Memoria de San Teresita visitará Polimara Y el domingo 2 de octubre, fiesta de los Ángeles Custodio Luego de la misa de las 10 de la mañana Como a las 11 estará en una caravana Con la imagen de San Rafael por todo el pueblo El lunes 3 visitará la Unidad Educativa Nixon Mejías Romeros Y Memoria de San Francisco de Asís Visitará el Comando de la Guardia Nacional y visita Alipasme El miércoles 5 de octubre, Memoria de Santa Faustina A las 5 p.m. Eucaristía con el Movimiento de Jesús la Divina Misericordia Y el jueves 6 de octubre, a las 8 a.m. visita la imagen al Terminal de Pasajeros Y el viernes 7, fiesta de Nuestra Señora del Rosario 8 a.m. visita el Registro A las 9 visita la Contraloría Y a las 10 visita la Alcaldía de Mara Damos este programa lo que sucederá esta semana hasta el día viernes La programación, ya estamos de fiestas patronales Ya el día de ayer bajaron a la imagen de Nuestro Arcángel San Rafael Nuestro Santo Patrono Medicina de Dios Y bueno, ya tenemos que estar contentos por esa celebración Y ya para despedirnos nuestro programa Queremos enviarles saludos Nos están enviando saludos aquí Alfredito Alfredito, Homero José David María Elena Homer Bueno, tenemos todas esas salutaciones Están en sintonía con el programa Les encanta el programa Bueno, aquí también tenemos un mensaje de Homero Que dice Dios les va a derramar muchas bendiciones a todas las familias Por ese servicio a Dios Nadie será tan generoso Amén, dice Bueno, así es El servicio sea siempre para Papá Dios Bueno, y no olviden lo que hemos conversado hoy En nuestro tema La fe es la obediencia Ya ustedes saben Tenemos que tener unos raíces fuertes Para que digamos Ante las debilidades Ante las dificultades Que nosotros somos firmes en la fe Como lo dice el lema de nuestro programa Tomado de la cita de Coloneses Capítulo 2, versículo 7 Bueno, cuando son ya Casi las 8 de la noche Tenemos que decir que hoy en el servicio multimedia Estuvo nuestro amigo Manuel Ortega Control técnico Bueno, control técnico y servicio multimedia Las dos cosas las hace nuestro amigo Manuel Ortega Estuvimos bajo la dirección de nuestro hermano Humberto Orozco Y la dirección de la emisora Magister Norelli Fue Mayor Que hoy estuvieron por aquí Celebrando el cumpleaños de nuestra amiga Y hermana Merlin Que está hoy T5 dice ya que cumple Aura Aura Rivera También estuvo de cumpleaños hoy Me dijo Me dijo mi hermana Yane Que hoy está de cumpleaños Aura Rivera Le damos Felicitaciones Y que Dios las bendiga Y las guarde Siempre Y María Las guarde en su corazón La Virgen María Bueno Todos estuvieron bajo la dirección Del Espíritu Santo Nada más y nada menos Que del Espíritu Santo Y Dios mediante Si Dios quiere Tenemos firmes en la fe Que nos vamos a ver El próximo viernes A las 7 de la noche Aquí los esperamos Para que sigamos Compartiendo Muchísimos temas Por eso Viva Cristo Rey Y su amor Sea nuestra ley La Voz de la Misericordia 94.9 FM Presentó El Espacio Radial Firmes en la Fe Te esperamos En un próximo programa La Voz de la Misericordia La Voz de la Misericordia Te invitamos a seguirnos En nuestras distintas redes sociales Suscríbete a nuestro canal de YouTube La Voz de la Misericordia El Mohan Síguenos en Instagram Arroba la voz Guión bajo De la Misericordia Nuestro canal de Telegram Amigos de la Voz de la Misericordia También estamos disponibles En Facebook Y en la plataforma digital Seno Radio Si deseas dejar comentarios Sugerencias O peticiones Puedes hacerlo A través del 0412 1027530 Somos La Voz de la Misericordia En compañía Con el amor de Dios Sigue En compañía Con el amor de Dios La Voz de la Misericordia